El alcalde de Torremolinos, miembros de la corporación y diferentes autoridades de la provincia y otras regiones de España han asistido este mediodía a la inauguración de la 44 edición de Expo Playa 2020. Una gran muestra de hostelería y productos de playa que se ha convertido en un referente dentro del sector sol y playa promoviendo e innovando cada año nuevas novedades. En el año 2019 sabemos que vinieron 32,5 millones de turistas a Andalucía y gran parte de ellos vinieron buscando parte de nuestro target de turistas que es el turismo de sol y playa y aquí nos podemos encontrar todo lo relativo a ese tipo de turismo. Son más de 2.000 empresas, recordemos que en Andalucía tenemos más de 1.000 chiringuitos y kioscos de playa y más de 2.000 prestación de servicios relativos a las playas y aquí se dan cita durante este fin de semana a todos los empresarios del sector para seguir modernizando esa oferta que tenemos que hace que Andalucía sea un punto de referencia a nivel mundial en este turismo de sol y playa que comparte también con otros tipos de turismo que hacemos en Andalucía y que desarrollamos como puede ser el turismo de interior, el turismo cultural o el turismo gastronómico. La fidelización y el trato humano que dan hoy no solo se refleja en los productos y servicios que dan sino en el día a día y por eso la Costa del Sol es una potencia turística y en concreto Torremolinos tiene la fortuna de recibir este año ya a más de un millón de turistas. Hemos batido el récord de turistas y también de calidad. Seguimos creciendo en calidad con 30 puntos de crecimiento en estos cuatro años y seguimos trabajando por la excelencia junto con grandes profesionales como los que hoy estamos aquí. Les felicito al sector que está representado hoy aquí. El principal baluarte de esos 13 millones de turistas que vienen a la Costa del Sol y como siempre digo hay que modernizarse, siempre hay que tener la máxima calidad porque somos competitivos gracias a la calidad que tiene nuestro producto Costa del Sol. Siempre digo que habrá otros precios en otros sectores, en otros destinos pero al final la calidad es lo que hace poner ese distintivo, ese marchamos a la Costa del Sol y al final que haya 13 millones de turistas y sigamos increchendo. El sector ha trabajado muy seriamente y con mucha constancia y con muchas horas de trabajo para mantener el nivel alto en playa y poder ofrecer un producto brutal y luego pues bueno, también es verdad que con la Junta de Andalucía estamos avanzando un poco en cuanto a las concesiones, en las condiciones más a ser buenas por lo tanto vamos a poder invertir seriamente, estamos haciendo instalaciones de mucho nivel porque también es verdad que vamos a tener 30 años para amortizarlas. Posteriormente autoridades e invitados han iniciado un recorrido por el gran espacio expositivo en el Palacio de Congresos de la localidad. Por otra parte y paralelamente a esta inauguración ha tenido lugar en la Sala Bajondillo una asamblea y debate donde los empresarios del sector han mostrado sus inquietudes en cuanto a sus negocios y las zonas costeras andaluzas, nacionales e internacionales. El evento organizado por la Federación Española de Empresarios de Playas FESEMPLA y la Federación Andaluza de Empresarios de Playas ha reunido a más de 40 empresas punteras en el sector y a 2.000 profesionales a nivel andaluz, nacional e internacional que han mostrado sus últimas novedades y productos más punteros. Aquí a la hora del cobro, 22 euros, introducimos el importe a cobrar, le damos a aceptar, entonces la máquina queda ya preparada para meter el dinero. Quiere decir que lleva sistema de monedas y de billetes. En ambos casos lleva director de billetes falsos y de monedas. Es una placa solar especial. Recoge el sol. Exactamente. Y lo que hace, mediante el cable que va en el interior y unos USBs, enchufas tu móvil y ya te está dando carga directa. Comunidades como Andalucía y otras regiones españolas como Lanzarote, Galicia y Cataluña e internacionales como Italia y Portugal asisten este año en esta nueva edición de Expo Playa 2020 en Torremolinos.